bienvenidos al programa radial institucional gente que ama envigado conoce de primera mano información de interés programas proyectos y todas las novedades que la ciudad tiene para contarte muy pero muy buenos días bienvenidos a este su programa institucional radial gente que ama a envigado estamos como cada ocho días muy pero muy felices de que estén con nosotros y de nosotros estar con ustedes en este espacio en el que conversamos de todo lo que acontece en la administración municipal de envigado susana cómo estás buenos días así es gente que placer volver como cada ocho días a representar a la administración municipal para hablar de novedades programas proyectos y de todos los beneficios que la comunidad envigadeña los visitantes están teniendo digamos por esta época y qué rico que ustedes oyentes nos estén acompañando el día de hoy en los 97 punto 6 fm susana y después de este puente festivo tuvimos un miércoles de descanso en el que no tuvimos programa venimos recargados y recargadas de muchísima información hoy con un tema muy interesante y muy importante como es bienestar social hoy principalmente hablaremos de el adulto mayor y de juventud pero vamos a conocer un poquito nuestras invitadas en nuestro programa gente que ama envigado nos acompañan invitados muy especiales hoy te presentamos la voz oficial de diferentes hechos de interés público para que te mantengas informado a través de la fuente oficial y es que en el municipio se ha venido trabajando en esta administración de manera decidida de manera muy decidida por la población adulta mayor opción en general a todas las poblaciones de nuestro territorio y por eso ha creado y ha hecho perdurar digamos programas que impactan de manera positiva a estas poblaciones y por eso nos acompaña una invitada muy especial que nos va a hablar precisamente de qué se hace desde la secretaría de bienestar social en pro de precisamente de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros adultos mayores de comunidades vulnerables mejor dicho por eso la tenemos acá en el día de hoy en nuestro programa ella es ana maría mesa secretaria de bienestar social secretaria bienvenida muy buenos días para todos susana compañeros de ser la directora que me acompaña de juventud y todos los 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 tele escuchas como se dice los oyentes del programa secretaria bueno yo creo que es importante antes de comenzar el tema que nos convoca que le contemos a la ciudadanía a todos nuestros oyentes de qué trata esta secretaría de bienestar social porque si bien genera mucho trabajo en pro de las comunidades en vigadeñas como lo venía diciendo puede que haya gente que todavía no no tenga muy claro de que se trata entonces vamos a contextualizar los bueno la secretaría de bienestar social es una secretaría como le dice su nombre la secretaría social que trabaja con todas las poblaciones más vulnerables de nuestro municipio y con los grupos étnicos de pues de alto impacto en la comunidad en vigadeña tenemos la secretaría constituida por tres direcciones la dirección de niñez infancia y juventud la dirección de inclusión social y la dirección de envejecimiento y vejez allí tenemos diferentes programas como los nombres los dicen juventud tiene el programa de niñez infancia y juventud que hoy tenemos y nos acompaña acá en el set la directora de ese programa de esa dirección que nos hablará pues de lo importante y relevante que tenemos allí en los programas en la secretaría de inclusión en la dirección de inclusión tenemos programas que son los programas sociales los grupos étnicos la población el tbi víctimas víctimas del conflicto armado discapacidad programa de familia con un programa muy importante también tiene para este cuatrenio que es un programa bandera nuestro alcalde que es dos mil familias vamos adelante de que se trata ese programa es de un impacto que se va a tener la comunidad y es una autoayuda para esas familias se caracterizaron dos mil familias en el gobierno pasado del doctor raúl el quiso hacer una estrategia con seis mil familias de las cuales se logró un objetivo de cinco mil y pico de familias y por ende en este nuevo cuatrenio que lidera el doctor raúl sabíamos que teníamos que rebajar pues como el monto de en cuanto al total de esas familias porque la idea es poder llegar a impactar las dos mil con que con ayuda en el tema de salud mental con el tema de emprendimiento de empleabilidad y que es llevar a esos hogares esas estrategias para que ellos nosotros ayudarlos pero que ellos ayuden y sea un colegaje para que puedan conseguir las necesidades y cubrir las necesidades básicas de esos hogares secretaria estas personas que mencionas o estas familias ya han sido seleccionadas y ya se está trabajando con ellas o hay cupo para que otros accedan las familias están seleccionadas nosotros tenemos un programa que lideramos también desde la secretaría que se llama red unidos pues es del ministerio pero estas familias reciben un subsidio por el gobierno nacional eso va en el indicador pues del punta del cisben claro se catalogan por las familias más vulnerables en los estados más bajos también los niños más pequeños que son de hogares de madres casas de familia ellos reciben un beneficio del gobierno nacional y de allí nosotros tenemos una base de datos muy consolidada de esas familias ¿por qué? porque pues igualmente ya las tenemos caracterizadas para poderles pasar al ministerio las bases de datos entonces tenemos las familias seleccionadas e incluso ahí entran unas familias que no lograron cumplir como su objetivo en las 6.000 familias y que también son pocas pero que quedan incluidas en este proyecto de 2.000 familias y las vamos a repartir en el cuatrenio en 250 para este año 285 para los años siguientes para poder cubrir el tope pues de las familias en todo el cuatrenio en las 2.000 Secretaria definitivamente que bonito porque se ve que la Secretaría de Bienestar Social trabaja mucho precisamente por la inclusión de todas las poblaciones si alguien está interesado precisamente en hacer parte de uno de estos programas tan bonitos de la Dirección de Inclusión Social ¿cómo pueden hacer? ¿qué ruta de atención tiene? Bueno, ahí es importante todo lo que tú dices Sucio porque a mí se me pasó mencionar el programa que también lo tenemos en la Dirección de Inclusión y es el programa de Habitante en Calle entonces es importante porque queremos sensibilizar a la comunidad en cuanto a ir a reportar o llamarnos a reportar el tema de Habitante en Calle no es cierto y es bajar un poquito como los comentarios que se hacen a través de redes sociales y demás en la comunidad envigadeña y es de que el municipio de Envigado tiene nuevos y más habitantes de calle no es cierto, nosotros tenemos caracterizados 100 habitantes de calle conocidos en el municipio con los cuales hacemos un trabajo integral y venimos haciendo un trabajo integral en este momento tenemos un convenio con la IPS Integral Antioquia que va hasta el 31 de diciembre allí tenemos institucionalizados en este momento un proceso de resocialización a 32 habitantes de calle y venimos próximamente con algo que el alcalde también quiere y que otros municipios lo tienen y nosotros no y es el centro de caracterización y acompañamiento ¿por qué? así la habitancia en calle no sea un delito porque no está contemplado en ninguna ley como un delito tenemos que darle una dignidad a los habitantes de ahí en calle entonces tener ese centro de acogida y acompañamiento donde los bañarían los harían bañar en las mañanas, se les daría alimento y se les haría un trabajo psicosocial y terapéutico todo el resto del día no tendría en este momento dormitorio social para ellos pero sí vamos a dar un inicio a algo que es mejor tenerlos con una vía más digna así porque igualmente así nosotros tengamos más cupos hemos tratado de convencer a nuestros habitantes de calle que ingresen a los programas de resocialización pero no es fácil que ellos accedan entonces en lo que estaba preguntando Susi quería hablar de esa parte porque es presentarse a la Secretaría de Bienestar Social o llamar a las extensiones del municipio 4510, 4511 donde se les pasa a los líderes de cada programa o a los profesionales de cada programa para que si quieren inscribirse en los programas de familia en los programas de inclusión la población LTVI también la convocamos porque tenemos programas para ellos y consideramos que la población LTVI es una población que ha estado distante de la Secretaría y que la idea es pues atraerlos con todos los programas que tenemos entonces presentarse a la Secretaría de Social al frente del Colegio del MUA también si lo quieren hacer de manera presencial Muy cerca al parque Secretaria Sí, muy cerca al parque Qué bueno todas estas posibilidades con las que cuenta la comunidad en Bigadeña Secretaria y además lo más importante pensar y trabajar por el tema social por la dignidad humana porque todos merecemos y necesitamos en muchas ocasiones cuidado y hablando precisamente Secretaría de Poblaciones un tanto vulnerables también tenemos muchísimas estrategias y proyectos desde la Dirección de Envejecimiento y Vejez trabajando por nuestros adultos mayores en este momento en que se encuentra trabajando esta dirección Bueno, el programa de adulto mayor o de la Dirección de Envejecimiento y Vejez es un programa que el alcalde en este cuatro años quiere que sea exitoso y él nos dice no solo a nivel municipal ni departamental sino a nivel nacional ¿Por qué? Porque venimos con un flagelo en este momento que hemos venido haciendo y adentrándonos a los hogares de nuestros habitantes del municipio y es la soledad en el adulto entonces queremos trabajarle y apostarle mucho en este momento tenemos unos grandes programas como son los Centros de Vida para el Adulto que son dos uno ubicado en el salado y otro ubicado en el acto de los sueños ¿Qué es lo importante de los Centros Vida? y es que tenemos al adulto todo el día tienen transporte son trasladados hasta el Centro Vida están todo el día con alimentación o sea, refrigerio, almuerzo y otro refrigerio antes de salir de la jornada y quienes pasan todo el tiempo entretenidos, ocupados se les trabaja la parte de actividad física se les trabaja la parte cognitiva que es súper importante se les hacen diagnósticos pues con profesionales idóneos en el tema de pues el envejecimiento a nivel cognitivo como es el llamado Alzheimer en el adulto mayor entonces y otras patologías pues que también lo hacen los especialistas tenemos fisioterapia para ellos tenemos salidas de día de sol partes recreativas o sea, son muchas cosas en que el adulto pasa ocupado y los Centros de Encuentro Ciudadano que tenemos ubicado en las diferentes zonas son centros que así bien no les ofrezcamos transporte ni les ofrezcamos la alimentación están ubicados también en estados socioeconómicos altos donde acuden nuestros habitantes pues mayores de 60 años pero allí también cubrimos todas las necesidades en tiempo de ocio productivo para el adulto que están en el Escobero San Marcos en Casa Linares en Centro Vida pues que también hacemos como lo mismo y en Atardecer que es el centro más conocido que está en toda la zona centro de nuestro municipio entonces tenemos una cantidad de actividades e invitamos también a los adultos no se queden en casa salgan visítenos vayan a los diferentes centros de las zonas que nos pertenecen o que le pertenecen a ellos en su habitancia como es zona 2 zona 5 zona 4 zona 5 que es Escobero y en el Salado que es zona 6 por favor visítenos inscríbanse en todas estas actividades Secretaría si en caso tal algún oyente se siente identificado y quiere participar digamos de algunas actividades pero por temas diferentes temas económicos falta de apoyo familiar o movilidad un tanto reducida no puede digamos desplazarse a estos escenarios digamos de qué manera ustedes desde la alcaldía desde la Secretaría de Bienestar Social apoyan a estas personas que de pronto no pueden salir tan fácil de casa bueno nosotros tenemos unas visitas domiciliaras también donde se hace una caracterización del adulto esto lo hacemos en asocio con la Secretaría de Salud y los gerontólogos que tenemos en el programa que hacemos Susana también cuando hacen las visitas igual se les brinda las remisiones a los diferentes programas al adulto pero si el adulto dice no quiero o no me da para asistir a los centros de encuentro ciudadano estamos abriendo muchos descentralizados en diferentes zonas tenemos unos grandes grupos donde nos han solicitado pues que que tengamos actividad física lúdico recreativa y ocio y tiempo productivo del adulto como es el dorado como es señorial como son otras zonas donde hay una cantidad de adultos para que ellos no se desplacen a esos lugares más lejanos Secretaría hablando de esta población que en muchas ocasiones es olvidada desde la alcaldía digamos le hacemos honor a ellos que son tan importantes en nuestro territorio y que representan tanta población en nuestro territorio específicamente este es el mes del adulto mayor que está haciendo la administración por esta población cuál es esa celebración tan bonita porque he visto que hay varias actividades contémosle a los oyentes un poquito bueno y es bueno también que sepan que nosotros tenemos 113 adultos institucionalizados con Fundación Santa Isabel y el Rosario donde les brindamos una vida digna donde son personas pues que están completamente vulnerables porque no tienen red familiar de apoyo y ellos permanecen todo el tiempo allí al cuidado y pues ese es su hogar su habitancia tenemos muchas actividades para este mes Susi como estás preguntando como son las olimpiadas las olimpiadas para el adulto tuvimos el foro vamos a tener el foro académico de salud mental y envejecimiento que es el 28 de este mes el reconocimiento de los centenares que es uno de los eventos más lindos que lo tendremos en el marco de la celebración que siempre se ha hecho y que esta es la cuarta que se hace y será para los adultos que son mayores de 100 años ¿cuántos son? en este momento tenemos seis adultos que están inscritos ya con más de 100 años en nuestro territorio y pues pienso que eso va a marcar también un momento muy histórico se ha hecho en otros momentos pero la verdad es reconocerle a ellos el vivir tantos años y aportándole tanto a nuestras familias exactamente toda una vida de trabajo que merece reconocimiento yo creo que los que estamos hoy acá sentados les debemos a todos esos adultos gran parte de lo que somos el territorio envigadeño se ha forjado por todos estos seres que hoy posiblemente van a seguir recibiendo desde la administración esos reconocimientos que son tan pero tan merecidos Secretaria y también recordarle entonces a todos nuestros oyentes primero una invitación por su parte por parte de nuestro alcalde Raúl Cardona y también recordarles que por supuesto todos los detalles de la programación los pueden encontrar en www.envigado.gob.co ¿cierto Secretaria? Sí, ahí está nuestras redes sociales que son la alcaldía de Envigado tanto en Instagram como en el Facebook de la alcaldía de Envigado está la programación Recordemos entonces una invitación por parte de la administración para todos los que nos están escuchando para que participen de la programación del mes del adulto mayor Bueno, tendremos el evento senior pues que es el 30 en el auditorio de María Puzpan tenemos a Rubi la del programa que la conoce tanta gente en atardecer quien estará pues como entregando la boletería para que las personas puedan participar en el evento se tendrán dos jornadas que serán a las 9 de la mañana de ese día y a las 2 de la tarde del mismo día en el auditorio María Puzpan del municipio Bueno, ya todos saben bien motivaditos a participar de esas actividades que tenemos para todos ustedes lo más importante es que ustedes se vinculen porque la razón de ser son cada una de las personas mayores del territorio este mes es para cada uno de ustedes vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos con más información en este su programa Gente que ama Envigado Acompáñanos en nuestro programa institucional radial Gente que ama Envigado un espacio en el que te contamos de primera mano toda la información de interés de la ciudad señorial Escúchanos todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de los 97.6 FM Recuerda mantenerte informado a través de nuestros diferentes canales Visita www.envigado.gov.co o encuéntranos en Facebook e Instagram como Alcaldía de Envigado y en X como Alcaldía M Unetren a la primera teletón por las personas mayores vulnerables de nuestro municipio Envigado En Envigado este 31 de agosto tendremos un espacio donde pueden participar para que les demos alegría a nuestras personas mayores Todo este amor que vas a brindar será entregado a las personas mayores de bajos recursos o con movilidad reducida La Alcaldía de Envigado las delegadas sociales y el INDER de Envigado apoyamos a la fundación Luz y Alegría para un anciano por esta linda causa que tendrá lugar en el Polideportivo Sur Envigado Acompáñanos desde las 8 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde Te esperamos No olvides consultar nuestra página web para que veas cuáles son los alimentos y elementos ortopédicos con los que puedes aportar a esta linda jornada Los alimentos recaudados y los elementos ortopédicos serán entregados a las personas mayores sin ningún costo Porque cuidar de quien ya nos cuidó es la mayor de nuestras honras Los conflictos son parte de la vida pero como los manejamos pueden marcar la diferencia En Envigado promovemos la resolución pacífica de conflictos con el diálogo y la sana convivencia Si estás en desacuerdo toma un momento para respirar escuchar y buscar una solución que beneficie a todos En Envigado la paz empieza en casa Ven Envigado y vive la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2024 del 17 al 25 de agosto Disfruta de conciertos el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeña la muestra silletera las fondas del Carriel y el Festival de la Trova Celebremos juntos nuestras raíces y tradiciones Continuamos en nuestro programa institucional y a propósito de inclusión social también nos acompaña un invitado muy especial una invitada muy especial que nos va a hablar de precisamente de la población infancia adolescencia y juventud ella es Juliet Villegas ¿Cómo estás Juliet? Bienvenida Bueno, muy buenos días muy bien qué placer estar acá con ustedes y con quienes nos escuchan Juliet, qué interesante también que después de conocer un poquito sobre toda esa oferta que tenemos para los adultos mayores para las personas con discapacidad para las víctimas y para los diferentes grupos poblacionales ahora traigamos a colación un tema tan importante como es la infancia la adolescencia y la juventud ¿Cómo se está trabajando actualmente en el municipio por esta población? Bueno, sabemos que es el rango de edad más amplio que ocupa la dirección porque están desde que están chiquis hasta los 28 años y cuando hablamos de este amplio espectro de población pues ahí hay una cantidad de asuntos que deberíamos estar trabajando uno con enfoques diferenciales ¿Cierto? Y en el caso de niñez pues que hemos identificado que muchas veces nuestras ofertas nuestra conversación cuando hablamos de derechos de prevención de violencias lo hacemos en un lenguaje adultocéntrico somos como adultos hablándole a adultos y nuestra apuesta es lograr que los niños y las niñas se sientan parte del municipio que puedan tener en este caso vamos a impulsar algo muy especial que es la mesa de participación de niños y niñas que puedan participar otras instancias que vienen creándose en el municipio pero también haya representación de niños con discapacidad de las comunidades étnicas que haya representación de los colegios de los hogares que cuidan y acompañan a niños y niñas ahí hay un reto muy grande en promoción de derechos y en prevención de violencias alertando digamos a la ciudadanía para que todos seamos protectores para que cuidemos niños y niñas cualquier ciudadano puede denunciar en caso de una violencia proteger especialmente de maltrato temas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes es como el reto en esta población y ya en jóvenes pues yo creo que ahí profundizamos un poquito enseguida cuéntenos entonces cuál es ese reto precisamente con los jóvenes porque muchas veces es una población un tanto compleja de manejar pero porque quieren digamos sacar adelante muchas iniciativas y muchas veces como usted lo mencionaba no son escuchados entonces de qué manera son acogidos en Envigado yo creo que la sensación con las juventudes de ellos y también de nosotros hacia ellos son las mismas que hemos vivido siendo jóvenes todos ¿cierto? Sí, también que queremos ser escuchados Ajá, y cambiar el mundo y el mundo así no funciona es mejor como yo lo estoy pensando justo el 12 de agosto fue el Día Internacional de las Juventudes y hubo algo muy bello porque estuvimos haciendo unas tomas con adultos contándoles y preguntándoles bueno, ¿qué fue lo más chévere que usted hizo cuando era joven? y de una su cara se iluminaba y de una pensaba nostalgia me iba para el recorrido para las veredas o me pegaban porque era la que armaba el alboroto en el internado bueno, fue un recuento muy bello y también escuchar a los jóvenes qué es lo más chévere que hacen y dicen bueno, tenemos toda la proyección queremos lograr muchas cosas entonces yo creo que ahí nos encontramos independientemente de las edades que tengamos en esa sensación que es propia muy de la juventud de la rebeldía si se quisiera de no acogerse a la norma aquí que encontramos jóvenes con muchos talentos jóvenes que participan que quieren incidir en la planeación del territorio ahí tenemos pues unas instancias muy importantes CMJ el Consejo Municipal de Juventudes la Plataforma Municipal de Juventudes pero tenemos un reto muy grande y es como llegar a esos otros casi 46 mil jóvenes que en ocasiones no conocen ni siquiera la oferta que tenemos y ahí tenemos pues en este momento uno de nuestros temas estrella que es la Casa de las Juventudes cómo lograr que esa casa sea un territorio seguro para ellos un lugar que los acoja en los cuales puedan ir compartir encontrarse con otros y pues hemos encontrado ahí jóvenes que nunca habían participado directamente de oferta municipal pero que se están acercando justo hasta el 6 de agosto en el balance que hicimos en Casa de Juventud hemos tenido dos mil siete participantes de las actividades que hemos estado impulsando qué bueno dos mil siete en esta administración este año sí directora precisamente hablando de este espacio tan importante para el municipio y yo creo que este ha sido un año muy importante de posicionamiento porque es el año en el que empieza a funcionar precisamente esta sede cómo se está dinamizando este espacio cómo se están apropiando los jóvenes qué actividades pueden encontrar allí los que estén interesados este espacio ha sido muy bello porque va haciendo la construcción no sólo de lo que la administración tiene para ofertar sino que los jóvenes se han ido apropiando diciendo yo soy súper teso para hacer un taller de escritura creativa yo soy súper teso en redes sociales yo sé manejar un programa de edición yo quiero dar un taller entonces verlos también apropiados empoderados ya cual profe yendo ellos a dar su clase es una cosa muy bella también que tenemos entonces una oferta propia de la dirección de infancia adolescencia y juventud especialmente el programa en vigado joven y una oferta que va siendo de las instancias y también de los jóvenes que se han querido ir vinculando que resalto de manera especial uno pues que la casa está abierta en un horario muy extendido que es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de domingo a domingo o sea no paramos es un equipo que viene trabajando intentando seguirle el ritmo a estas juventudes que son queremos día y noche actividades tenemos entonces de manera permanente un espacio de co-working en el cual pueden ir trabajar estudiar compartir con otros tenemos una zona de lectura hay espacios para que vayan se parchen lean y ya en oferta general tenemos acompañamiento psicológico por el tema de salud mental que es uno de nuestros principales intereses tanto en niños y niñas pero también en juventud tenemos una alerta con el tema de intentos de suicidio más del 50% de los casos de intentos de suicidio en el municipio registrados este año están en rangos de juventud entonces ahí tenemos una alerta también fortaleciendo ese acompañamiento tenemos talleres de diferentes áreas para fortalecer las habilidades las capacidades todo el tema habilidades blandas estamos ahorita con por ejemplo curso de auxilios psicológicos primeros auxilios psicológicos tenemos también todo el tema de marketing digital y de esa manera pues vamos organizando una parrilla de contenidos de acuerdo a lo que los jóvenes nos van diciendo que quisiera esto entonces hay clases de guitarra hay artistas está en este momento el club de bulas se van a empezar actividades con tema de circo y bueno ahí hay como una amplia gama que normalmente pueden consultar pues en las redes sociales de la alcaldía y también en el instagram de envigado joven oficial directora muy importante decir dónde está ubicada la casa porque yo sé que es un espacio central es de muy fácil acceso entonces si yo de casualidad no puedo llamar no tengo espacio para revisar las redes sociales vaya conozca y se parcha como dice la directora y ya vieron que tienen un horario muy extendido ¿cómo les damos las indicaciones de cómo llegar? una opción es en la esquina cruzando Confama ¿cierto? a toda la vuelta de Confama enseguida de las granjas que es muy conocido digamos que acá en envigado y si estamos ubicados en el parque pues en el sentido sur-norte tres cuadras por esta misma cera de toda la iglesia directora los niños adolescentes los jóvenes van a tener incidencia en la semana de la cultura y fiestas del carril que ya empiezan a la vuelta de la esquina literal ¿cuál es esa invitación a que ellos se vinculen de manera sana proactiva a todas las actividades que va a haber enfocada precisamente también para ellos no solo para adultos para que también se sientan inmersos en la invitación yo creo que aquí en el caso de niños niñas y adolescentes es una invitación para todas las familias que puedan ir con ellos pero no con ellos como ir al plan del adulto sino también jugársela por ver la programación y ver en qué actividad mi hijo o mi hija se sentiría más acogido más también de la manera de seguir cultivando estas tradiciones envigadeñas ¿de qué manera vamos a vincular? especialmente este 18 de agosto vamos a estar con el quilombo ahí vamos a tener una actividad especial de juventud vamos a estar en armado de cometas vamos a tener actividades culturales entonces qué rico que puedan estar es en el skatepark ese específicamente va a estar juventud acompañándolo y las demás actividades que son para todas las familias muchísimas gracias directora bueno vamos cerrando y yo creo que es importante dar un teléfono una dirección para que la gente precisamente los jóvenes esta población los niños los adolescentes y sus familias puedan acudir y sentirse digamos acogidos por la dirección bueno entonces una forma de comunicarse yo creo creería si aquí nos están escuchando jóvenes o las mamás y demás que puedan escribir el instagram de Envigado Joven Oficial o sea esa es la forma digamos es uno de los canales más sencillos porque sabemos que los jóvenes llamar al número de la alcaldía y la extensión en ocasiones no es tanta las llamadas que encontramos y que los visiten de manera personal que ahí estamos todo el tiempo hay jóvenes también en la atención a otros jóvenes en el cual les orientamos sobre toda la información llegando ahí normalmente si nos dan la autorización estamos incluyéndolos en un grupo de whatsapp donde también les mandamos toda la información de manera permanente bueno la invitación muchas invitaciones el día de hoy para toda la comunidad y ya que Susa nos hizo el abre bocas también la próxima semana estaremos hablando precisamente Susa de las fiestas yo creo que ya estamos en el 17 exacto ya estamos montados en el carro de las fiestas o sea yo tengo la pinta lista porque no me voy a perder ninguna de la programación al skatepark voy a llegar así no sea joven pero también me parcho con los jóvenes para todas las poblaciones para todas las poblaciones secretaria directora muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias feliz día para todos muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio institucional recuerden que si quieren seguir informados los invitamos para que se conecten el próximo sábado 24 de agosto a las 2 de la tarde a nuestro programa de televisión amor por envigado a través de la señal de telemedellín y teleantioquia nos escuchamos cada 8 días como siempre por los 97.6 de la FM a las 10 de la mañana muchísimas gracias cerramos nuestro programa institucional radial gente que ama envigado los esperamos el próximo miércoles para que no se pierdan ningún detalle de lo que pasa en la ciudad señorial en tiempo real gracias por sintonizarnos ven envigado y vive la semana de la cultura y fiestas del carril 2024 del 17 al 25 de agosto disfruta de conciertos el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeña la muestra silletera las fondas del carril y el festival de la trova celebremos juntos nuestras raíces y tradiciones cerramos nuestro programa institucional radial gente que ama envigado los esperamos el próximo miércoles para que no se pierdan ningún detalle